1, 2, 3, 4 En Radio Universidad Austral de Chile estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial Uso Recreativo, Música y Palabras Como todos los jueves desde las 21 horas En Radio UAH Con ustedes, Guillermo de Lía Buenas noches amigos, amigas de Uso Recreativo Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro jueves a la noche acá en la radio de la Universidad Austral de Chile para compartir una hora de programa Esta vez no voy a decir una hora cargada de la música porque bueno, tenemos una invitada en el estudio que se las voy a presentar a la vuelta de la primera canción Así que nada, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas y seguimos ¡Gracias! 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 Bien, acabamos de escuchar una muy linda versión de la canción Niña Serrana que en esta versión que escuchamos se editó como single en octubre del año pasado por el grupo Macaroni, que después de unos 4 o 5 años de ausencia, por lo menos para el público, volvió a las canchas y se está presentando en vivo y como les decía, editaron este single. Ustedes saben que Macaroni es un trío que está integrado por Elisita Punto, Marcelo Peña y Sebastián Román. Y bueno, Niña Serrana es una canción original de los peruanos El Polen, que por acá en Chile se hizo más conocida, seguramente ustedes la recuerdan, con una versión muy linda también que hicieron Los Jaivas. Así que ahí pasó Macaroni con Niña Serrana, que no sé si será un adelanto de algún próximo disco, es una duda que tengo, y tengo la suerte de poderle preguntar a Elisita Balbantin, que está acá presente en el estudio, la voz y también música de Macaroni, preguntarle, darle la bienvenida a Elisita, darle las gracias por haber aceptado la invitación a estar en uso recreativo. Y primera pregunta, si esto es parte de un nuevo disco de Macaroni que se está cocinando. Primero que todo, muy buenas tardes y muy contenta de estar aquí contigo esta tarde. Gracias. Y en uso recreativo y para que hablemos de música y nos desplayemos en rincones de cosas que tengamos que conversar. Y bueno, para responder esta pregunta inicial, no necesariamente es una canción de un nuevo disco, pero sí fue una canción que nos volvió a reunir porque estuvimos cuatro años sin tocar. Claro. Y entre medio estuvo pandemia y bueno, fueron esos tiempos medio removidos. Nos invitan a volver a tocar el año pasado. Nos reunimos para volver a armar un concierto y como en la práctica musical de partir, retomar nuestro diálogo y todo, decidimos hacer este cover de una canción que nos gusta mucho y la letra también nos identifica. Y fue un ejercicio musical por el placer de hacer un cover, que no hemos hecho muchos en la vida. Igual, aparte, no sé, corregíme si me equivoco, pero cuando uno piensa en la música de ustedes, por ahí no la asocia naturalmente con los jaibas, ¿no? Capaz que me equivoco, no sé, digo, pero ¿costó la elección o fue algo que... O sea, les gustaba la canción, pero ¿en base a qué la eligieron? La elegimos, nos gustaba la canción y nos gustan los jaibas. No necesariamente, claro, nuestra música es tan relacionable a los jaibas, pero era el desafío de llevar una canción que sí nos gusta, más folclórica, a un lenguaje pop. Y darle un espacio en el pop a canciones que son muy lindas de la historia en Chile. Buenísimo. Simplemente para recordarles a los que están escuchando el programa, Macaroni, bueno, ya les dije, es un trío, ¿verdad? Que por suerte volvió después de un cierto receso. Y ha editado cinco discos, entiendo. Yo el primero, no confieso, sé que existe, pero no lo encontré por ningún lado. Existe oculto. Maca y Ronnie Deluxe. Esa es entrega de mano en mano. Ah, bueno, mirá, con razón. Porque los otros cuatro sí están en las plataformas digitales, y seguramente, por lo tanto, son más fáciles de acceder, ¿verdad? No sé cómo es la pronuncia, ¿si Jumper o Jumper? Jumper. Jumper. El 2011, editado en el Madhouse Record, el sello... Estamos hablando del de Brooklyn, ¿no? El de Estados Unidos o otro Madhouse. Madhouse era un colectivo de amigos que estaban en Chile, en Santiago, en ese tiempo. Y el mismo Sebastián Román un poco dirigía este Madhouse Record, y eran entre un grupo de skates y trafiteros, y tenían toda una comunidad que ellos decidieron... Hay un sello que no sé si sigue, pero que es de Nueva York, que es bien conocido, además de música independiente, pensé que a lo mejor era ese. Ojalá. Bueno, pensé que era una reedición. Entonces, el Jumper del 2011, Playa Futuro también del 2011, o 2012. Playa Futuro lo grabamos el 2011. Sí, me salió... Creo que los discos los empezamos a entregar el 2012, pero se grabó el 2011. Ok. Y Jumper lo publicamos el 2011. ¿Qué sucedió todo eso? Publicamos Jumper en el inicio de una gira, pero fue un disco que ya veníamos grabando de antes, y en esa gira grabamos Playa Futuro. Ok. Que tiene una tapa muy linda, la tapa del disco está muy buena. Se la encargamos a un artista, Matías Santamaría, especialmente. Y Playa Futuro existe, es una playa real en Brasil, en Fortaleza, que fue el lugar donde terminamos la gira. Bueno, ahí nos comodés contar alguna anécdota después. El cuarto disco es el Canciones del 2014, que ese fue una autoedición. Ese fue una autoedición totalmente independiente. Que es un disco, ahí podemos hablarlo, pero distinto sonoramente de los anteriores. Y después quiero volver, dejame hablar del quinto antes, pero quiero volver a este, más que nada por el tema este del Do It Yourself, ahí como se dice, ¿no? Y el quinto y último hasta ahora, del 2017, Hiperrealidad, que salió en el sello Pirotecnia. Correcto. Dale. ¿Qué nos podés decir rápido así de esos cinco discos? Así, un titular de cada uno. Cada disco va en una exploración sonora de la banda y de ir creciendo. O sea, siento que Macaroni ha sido una escuela musical para todos de la banda. Partimos siendo un punk experimental electrónico y totalmente desaforado. ¿Un tipo electroclash, esa banda, sí? Sí, entre electroclash y new wave y también eso, mucho ruido, mucho... No había estructura en los temas, era como algo... Por eso Maca y Ronnie Deluxe es como lo que condensa un poco eso, pero un disco bien... ¿Ya tienen el nombre de la banda así cuando sacaron Maca y Ronnie? Sí, la banda desde el primer concierto se llamó... Y la banda partió porque nos invitan a tocar, a mí, a hacer una demostración. Y digo, ay, quiero invitar gente. Se armó la banda para presentar cuatro temas que armamos la marcha para el primer concierto. Y eso gustó, y nos invitan un segundo, sumamos dos temas más, y así fue creciendo la banda muy orgánicamente. Pero en esta... mucha improvisación y tocábamos tarde en las fiestas de amigos, en clubs, entonces también era muy arriba de las fiestas en esa época. Y de a poco se fueron armando como jumper y ya se empiezan a armar mal los temas, empezamos a encontrar un estilo que era como entre este pop y electrónica, medio curioso también. Yo al principio cantaba solo en inglés porque venía llegando de vivir muchos años en Estados Unidos y me empiezo a traspasar al castellano, a incorporar ya otro idioma, hasta que llegamos al disco Canciones, que fue una investigación romántica totalmente. Nos propusimos hacer temas baladas, románticas. El ambiente habrá influenciado, me imagino. O sea, ya estábamos más afiatados, había una escena de pop muy entretenida sucediendo en ese momento en Santiago y en Chile con Javier Emena, Alex Alvanter, Denver, Jeppe. Estaba como muy protistas, no sé, había una escena muy entretenida en ese tiempo. Y de alguna forma nos identificaba esta escena y también, no era porque queríamos ser más parte de eso, pero fue como un desafío armar temas con la estructura de canción. Claro, son más radiables también, ¿no? Sí, fue como, fue curioso porque llevó a la banda a lugares totalmente inesperados de lo que él, o sea, nos conoció todo un nuevo público, pero que no sabían que teníamos este otro lado. Entonces ahí se confundió todo de repente. Claro, ahí está inercia esta canción que no sé si es una de las más conocidas seguramente, ¿verdad? Es la canción más conocida de Macaroni, claro. Que es bien, tiene un comienzo que es como, no sé, a mí me suena como cierta majestuosidad ahí, es como una cosa ampulosa, ¿sí, viste? A mí me hace acordar ahí algunos grupos de, ya ni me acuerdo cómo se llaman, ¿viste? Pero de los ochenta, ¿sí, viste? Como teniendo con setitizadores, así como esa vocación más orquestal, ¿viste? Está buena, está buena la canción. Parte así como, claro, redobles. Ve a Los Ángeles volar, ¿entendés? Lo sentís ahí. No, pero yo que sé, viste, que Visage, Soft Cell, tengo ahí anotado algunos nombres, Ultravox, no sé, hay grupos, viste, que tienen esa onda así, viste, como que vos lo ves como que está bueno. Pero, ¿y por qué salió este como una autoedición ese disco? Porque no sé cómo funciona eso. Porque decidí, o sea, teníamos todas las herramientas en ese momento para poder... ¿Existen físicos, sí, verdad? Lo sacamos, hicimos algunas copias en CD, en cassette. Ok. Y el disco en vinilo quedó en el camino. No llegaron los test press, no nos gustaron como quedaron, en el momento de pedir cambio no se pudo, enredo con la fábrica, y quedó ahí el test press hecho. Y el próximo año se cumplen 10 años, desde que canciones. Claro, 2014. Entonces, hay quizás conversaciones de poder hacer una... Una reedición. Una reedición. Sería precioso poder sacarlo en vinilo. Claro, claro, es un lindo disco ese. Pero en ese tiempo ya podías publicar tus discos abiertamente en las plataformas. Sí, 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 sí. No, claro, claro. Y estaba muy fácil todavía poder tener acceso a las redes sociales sin tener que estar prisionero del algoritmo y de pagar. Y fue un momento exacto en las redes sociales que te permitía despegar por tu cuenta. Y creo que se reflejó muy bien eso. Lo aprovecharon. O sea, publicamos un video, un disco y miles de visitas instantáneamente. Era como un momento muy fácil de entrar en ese circuito. Lo aprovechamos. Es un disco que, mirándolo así, cuando lo miras en conjunto, ¿verdad? La tapa también se aparta mucho de las demás, ¿no? Es como una fotografía, alguien en una bañera, no sé. Se ven unas piernas, digamos, ¿verdad? Es que también esta cosa como balada romántica. Y nos gusta ver el toque medio irónico. Claro, claro, claro. Entonces, en ese tiempo... Lo que hay como un concepto, a eso me refiero. A eso me refiero. Siempre nos ha gustado trabajar con artistas referentes del momento. Y en este caso invitamos al fotógrafo Cristóbal Traslaviña, que estaba con una expo de fotografías de moteles y de residencias y lugares de alojamiento de un circuito de la quinta región costera. Como era un viaje personal de él. Él vivía entre Valparaíso y San Antonio, no sé, por ahí. Sí, sí. Y esta era la foto, claro, de unas piernas en un jacuzzi ahogándose. No sé, había un grado de humor y jacuzismo que también en la música hay sensación de espuma o de esa flotabilidad. Hay champaño. No sé. Pero era como reírse de eso también. Sí, claro, claro. No, lo entiendo. O como sumergirse en el jacuzzi. Sí, tiene varias excepciones. A escuchar la música. Pero sí, como perdiendo el glamour también. Sí, pues las piernas están un poco... Como que alguien se sumerge ya con el placer de meterse debajo y da lo mismo ya que te moje el pelo todo. Estás como... Te entregas al agua ahí. Sí, sí, sí. Sí, la posición de las piernas indica eso, sí. Che, este... No, ¿sabes por qué? Bueno, a ver, me interesaba la historia de por qué esto lo habían autoeditado. Porque ustedes ya tenían su nombre, ¿verdad? No sé si era que no había oportunidades de editarlo o qué. Queríamos sacarlo y sacarlo ya. Claro. Y teníamos el acceso. Y si después un sello quería reeditarlo, felices de conversar en eso. Pero era el momento preciso para hacerlo y no había ni un día que perder. La banda no estaba yendo muy bien en ese momento. Y estábamos viajando harto a México, aquí. Entonces también la gente... Necesitaba. Y qué mejor que publicarlo uno. Todas las ganancias son para ti, directamente digitales. Sí, sí, sí. No, ¿sabes por qué lo iba? Porque, no, entendiendo todo eso, ¿verdad? La premura, la necesidad y lo que decís vos de la parte más comercial, por decirlo de una forma, implica un esfuerzo, implica un trabajo, ¿no? Y estoy yo notando ahí este... Ahí te quiero llevar un poco más hacia tu lado. Para seguir hablando de macaroni, leí ahí en tu página web que vos sos muy autodidacta en las cosas que hacés. Como que por ahí estudiaste un poco de música, pero no tenés una educación formal, música, lo mismo que en artes plásticas. Entonces me parece que eso es como que es una centralidad de tus cosas. Es como me interesa algo y lo hago. Lo aprendo y lo hago, ¿no? Totalmente. Eso es muy bueno. Hablá un poco de eso. ¿Cómo surge eso? O sea, la motivación, ¿cómo lográs canalizarla? Porque, viste, a veces uno tiene ganas de hacer cosas, pero no lo hace. O sea, por un lado, nunca he calzado mucho con el ritmo académico o de esto de posturar a algo y quedar y que te acepten y entrar en una estructura académica de aprendizaje. Porque, personalmente, aprendo mucho más haciendo y arriesgándome en el hacer y en el ensayo y error de las cosas. Y tengo muchas inquietudes que necesito ir haciendo rápidamente, eficazmente, probando si gusta, si no, si sigue. Y en esa inquietud creo que las herramientas están disponibles. Es cosa de saber usarlas o aprender a usarlas. Entonces, si quieres publicar un disco, vas, lo publicas. O sea, los medios, tú tienes acceso a las plataformas digitales hoy día. Y la producción, en este caso, Macaroni ni dos compañeros de banda son súper buenos productores de música. Yo aprendí todos los años juntos muchísimo. Hoy día ya también puedo dedicarme un poco más a la producción por mí sola. Ya me siento con la herramienta suficiente como para hacerlo. Y con Futuro Fossil lo estoy haciendo yo. Y, o sea, teniendo las herramientas, masterizar tampoco es tan difícil. Y ya dentro de un circuito de amigos, de esto también, existe mucha colaboración. Todo sea por avanzar y que la música surja, salga, existe esa red de apoyo. Creo que la red es muy importante también. Sabes por dónde moverte. Claro, hago las cosas por mi cuenta muchas veces, pero siempre con una intención de estar en una red colaborativa. Me gusta mucho la imprenta y desde ahí que es que me meto a la música también, trabajando en una imprenta de serigrafía en Nueva York, donde viví harto. Y ahí todos los afiches que hacíamos en ese tiempo eran afiches para bandas de música. Por eso decís el link. Ahí empieza el link y empieza... Pero que afiches promocionales. Afiches promocionales. Era justo una etapa pre-Facebook. MySpace estaba empezando. Entonces era hacer afiches para ir a dejar a la tienda de discos, a ir al restaurante, a la panadería, café, qué sé yo. Entonces hacíamos... ¿Tenés una colección de esas? Tengo algunas, sí. Qué buena. Y hubo un taller maravilloso de serigrafía, o sea, con ya afiches históricos de banda. Ah, claro. Y ahí nos regalaban entradas para ir a ver. Entonces estabas metidas ya en un circuito muy musical, muy del DIY estadounidense también, que viene de ahí esta fuerza creativa ya como... O sea, siempre ha existido en Chile, no quiero desmerecer eso. Pero como esta energía de taller, de autopublicación, de editorial pequeña, de fanzine, como que venía con mucha fuerza de eso también. De una escuela muy linda. Y de eso te ha nutrido, digamos, y... Creo que me... Hay mucha praxis ahí, es como intentarlo hasta que sale... Intentar, sale, comunicar, sacar, y quiere hacer una ficha, veas si lo haces y publica. Pero como... Y también al hacerlo tú, bueno, te ahorras de repente un gran gasto que te puede salir. No, por supuesto. Y al aprender a hacerlo, eso, automatiza un montón de otras cosas, apura más que automatizar. Entonces es como... Che, antes de que... Agilizar es la palabra. Claro, claro. Agilizar la comunicación. Y creo que estar encima de eso también es más manual, más permeable. Es... Se mantiene una frescura... Sin duda. Personal en eso. Claro. Una identidad de un grupo, de una escena. Lo haces con el fondo como querés o como podés hacerlo, pero no tenés que transar ahí, digamos. Porque a veces, claro, en caso de otra experiencia, entregas un tema, un sello, un disco y pierdes control. Lo que pasa es como... Y de repente se te fue a lugares que no te imaginabas y era como... Y ya no es tuyo. Y eso es lo que no queremos. Che, antes de cambiar de tema general, ¿verdad? Porque viste que acá la hora es cortísima. Con Macaroni este... Bueno, también te... Vos lo mencionaste, se han tocado en festivales grandes acá en Chile. Han salido de Chile varias veces. Y también vi por ahí que ya te permitió hacer algunas colaboraciones. Como que eso... Mantenerse activas esas cosas así de colaborar con músicos de otras bandas. Ahí yo encontré algo, por ejemplo, la verdad que no los conocía, los Walters. Los Walters. Los Walters de Puerto Rico. Ahí va. Sí. Estuviste en la canción Cabaña. Totalmente. Me invitaron a cantar ahí. Sí, sí. Hubo colaboración. ¿Y eso cómo surgió? Porque fuimos a Puerto Rico a tocar y nos llevamos muy bien, nos conocimos. Y ahí te dijeron. Sí, Puerto Rico, la isla del encanto y todo. Ahí conocimos a los amigos de Fuete, Billete también. Grandes músicos ahí de hip hop punk, casi puertorriqueños, maravillosos. Pero este, los Walters, ¿cómo dijiste? Walters. Walters. También es como un electropop, ¿no? Por lo menos la canción esta que escuché. Un electropop puertorriqueño. Claro. Como de la familia de Buscabulla, de toda una escena puertorriqueña muy hermosa. No, porque viste, uno que es un prejuicioso, hablas de Puerto Rico y pensás, otro tipo de música, digamos. Existe. No, obviamente hay de todo, todo al lado. ¿Conocés Buscabulla? No. Te la recomiendo. Voy a buscar. Voy a notar. Muy linda. Buscabulla. Sí. Dale. Che, licita. ¿Y las letras de Macaroni son tuyas? No en su 100%. Son compartidas. De repente yo traigo letras, las vamos corrigiendo, cambiando. Es un trabajo colaborativo ahí. Ok. Diría que el inicio de las letras quizás sí, pero después van mutando. Van adaptándose. En la medida que empezamos a grabar, vamos acomodando, cambiando palabras, llegando al otro sentido. La gramática, cosas así, ¿no? Pero por la forma de componer las letras, que viene de un ejercicio, en Macaroni por lo menos, primero la música, después la letra. Ok. Entonces, un poco vamos haciendo letras que se adapten a la emoción de la música y que van saliendo en la medida que la música ya está existiendo. Claro, claro. Es un proceso como a la inversa de... Sí, sí, sí. No, yo... De quedar así. Pasa. Claro, capaz que Macaroni, claro, si entiendo lo que decís de... Che, este... Bueno, vos lo mencionaste ahí en algún momento a Futuro Fósil, que es tu otro proyecto que tiene unos 5 o 6 años más o menos, 4 o 5. Parte del 2017, Futuro Fósil. Estamos hablando de 6 años más o menos. Este... ¿Cómo lo definirías a Futuro Fósil? ¿Qué es Futuro Fósil? Por ahí que no es tan conocido como Macaroni, ¿no? Una implosión rítmica de delay de ondas gravitacionales. O sea, te sumergí la mente y te la volví a expandir. Creo que Futuro Fósil son todas las posibilidades existentes, pero ya, acotémonos. Es electrónica, desde la electrónica, porque son los instrumentos con los que me... ¿Sos vos sola, para empezar? Soy yo sola, en invitaciones o colaboraciones particulares. Y es música electrónica experimental, que abarca desde el ambiente a cosas más pesaditas. A veces se puede meter hacia un crowd rock, a veces hacia algo más pop, pero pasea en ese ámbito de una electrónica en busca de qué. Es como, ahí viene una forma más conceptual. Es más artístico, podría decirse, o que cabe en otros formatos, no solo de club o de escenario. También cabe en galerías de arte, cabe musicalización de una escena o una exposición. Hago mucha colaboración con artistas para videos o piezas de danza. Performas, ¿no? Sí. Entonces, es más amplio en ese sentido. ¿Bautismo no todavía, no? ¿Ah? ¿Bautismo no? Bautismo no. Funerales, sí. Claro. Che, y más allá de... Ahora que tenemos una idea de lo que es este... O nos imaginamos los que no lo han escuchado a Futuro Fósil. Y más allá de eso que vos comentabas, ¿verdad? Yo que sé... Que no tiene una vocación bailable, ¿verdad? Como si tiene... Hay baile, a veces sucede. Sí. Ok. O sea, el sábado pasado toqué y terminaron la audiencia haciendo rondas y baile y como parecía un ritual de no sé qué especie lo que estaba pasando. A veces el baile llega a vibrar. No, no, claro, claro. No, me imagino. Pero digamos, bueno, por lo menos las veces que yo te he visto, no es que la gente esté quieta, ¿verdad? Pero es distinto a qué Macaroni me refiero en ese sentido. Es distinto. O sea, Macaroni ya tiene una estructura, una canción, una rítmica y vamos siguiendo una pauta musical. Entonces yo que sé, viste, incluso, bueno, yo las veces que te he visto, no estuve el fin de semana pasado, a ver cómo estabas, pero la vez que vi en Futuro Fósil vos estás como, bueno, cómo es este estilo, a veces hasta sentada o parada, yo que sé, pero como que estás atrás de tus cosas y te moves obviamente, pero no, no, no sé, no, se escucha más, capaz que la visual no es tan... Es más musical que visual. Claro, exacto. Y también pasa que estoy a cargo de una nave espacial de cinco máquinas, seis máquinas en que cada botoncito sirve para algo, entonces mi cabeza se tiene que ramificar y me siento un pulpo tratando de manejar todas las cosas que tengo que controlar mientras sucede eso. No, no, yo se lo veo, o sea, me doy cuenta, no, pero lo que iba a ver es lo siguiente, que claro, vos Macaroni ya que aparte hay una visual, yo que sé, como que también es atractivo verlos a ustedes, vos que te moves más, que tirás ahí algunos pasos de baile, bailás yo que sé, ¿no? A eso voy, digo, pero más allá de todas esas cosas que son notorias, este, desde tu de tu ser interior, por decirlo así, me suena medio cursi, digamos, pero ¿qué sensaciones distintas tenés? ¿Qué es lo que buscas con futuro fósil que no encontrás con Macaroni? Resonancia, diría, como la resonancia física tanto del cuerpo como del espacio. La música golpeándote, ¿así? Sí, la música golpeándote, que se sienta y que te afecte, como va desde la conceptualización de cómo afectar las aguas de tu cuerpo y el aire y las cosas que repercuten, o sea, la poesía de futuro fósil surge de cómo qué sonidos estamos fosilizando y entonces me imagino qué sonidos que tocamos influyen en la materia y esa materia se ve afectada por el sonido y se fosiliza, en el fondo, de otra forma, como no se fosilizaría sin ese sonido. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando escarbamos lo fosilizado? ¿Se libera algún tipo de sonoro, energía en el aire? Vos ahí se ampliás cosas, ¿verdad? Es ampliado, sí. Yo me pregunto, porque futuro y fósil, yo entiendo la excepción que vos le das, pero cuando lo escuchás primero a este suena hasta medio contradictorio. Es que eso es lo interesante, porque estamos en el medio, en la mitad de lo que es fósil y de lo que va a fosilizar. Si nos va bien, vamos a fosilizar. Por eso, entonces, es como, sí, asumo que vamos a hacer fósiles algún día, o todo lo que hacemos se fosilizará. Alguna traza va a quedar. Entonces, es como proyectar ese salto en el tiempo y ahí sucede. Pero después caché que, claro, como había, por lo menos alguna cosa que escuché que era con algún sample, capaz que ahí está el ejercicio como de rescatar el fósil, ¿verdad? Que hay samplers, por ejemplo, o temas que me gustan mucho, una base rítmica, una intro, cosas que voy recogiendo y que me producen grandiosidad o alguna emoción grande, las he ido sampleando y usando. O mismos ruidos de, no sé, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de tocar en un bucla, que es un sintetizador ya espectacular de la serie bucla. Y, claro, fue una sesión de dos horas en la vida. ¿Cuándo más voy a volver a estar frente a un bucla? Aproveché de grabar toda esa sesión y los sonidos que quedaron, que tienen una materialidad sonora exquisita. A partir de eso construí muchos samplers para después incorporarlo en el sonido. Cosas así. Voy recogiendo materia. Ahora, este último año se me echó a perder mi samplera, así que no he estado sampleando. He estado tocando en directo, pero el sampling es una gran herramienta. Claro, obvio. Y te voy a preguntar eso, por ejemplo, en vivo. ¿Qué tanto improvisas? Diría que un cuarto o un tercio, porque sí traigo las bases armadas, traigo la estructura melódica, la concepción de eso, lo traigo ya armado. Los presets, qué voy a combinar con qué. Y sobre eso voy improvisando ya en una escala o en cierta... La secuencia, cuántas. La secuencia, pero ya las melodías las tengo preconcebidas. Depende del concierto. Lo que tú viste era mucho más atmosférico, prolongado y largo. Pero, por ejemplo, lo que estamos ahora escuchando de fondo, en eso ya casi no hay improvisación. Claro. O sea, vos podés repetir entonces, de recital a recital, alguien puede reconocer las canciones. Sí, se pueden reconocer. Trato de hacer casi todos los recitales diferentes y la probabilidad de que las cosas sean iguales son bajas, porque también son muchas máquinas, muchas herramientas. No, pero te digo, viste, como en general, viste, como en otros estilos de música, hay improvisación, un jam, digamos, pero que vos conocesla, reconocesla. Sí, y porque las bases rítmicas ya vienen trabajadas de antes. Sí, y algo que me da siempre curiosidad, viste, cuando veo ese tipo de estas cosas como Futuro Fósil, que yo que no sé nada de música, viste, de instrumentos ni de nada. ¿Qué es el instrumento básico? ¿Cuál es tu kit básico, tu herramienta básica? Sé que varía de recital a recital, más espacio, menos espacio, pero ¿qué es como lo que tenés ahí? Porque uno te ve parada ahí, que tocas cosas apretadas, pero ¿qué son esas cosas? Ya, mi base de centro es una máquina de ritmos, una drum machine, y que con esa tiro el tiempo también, que va, linkeo a las otras máquinas, en el fondo. Después, a mi izquierda, tengo un sintetizador análogo que tira los bajos, y con eso puedo hacer... ¿Y si lo tocas con la mano izquierda? Sí, o bien dejo un arpegiador de bajos corriendo y andando. Entonces, esas dos se comunican ya en un... Es como la base rítmica, eso. Sí, de batería y bajo. Y por el otro lado, siempre tengo a la mano derecha un otro teclado, para ya ir con sonidos más agudos o en frecuencias más altas, y a veces tengo otro teclado más para combinar esos dos, o crear capas, o dejar un patch pegado, o hacer otras sensaciones de atmósfera. A esto le voy sumando pedales, que son de delay, o de reverberancia, o de noise. Entonces ahí voy jugando cada cosa ya. Como, no solo son esos, sino que es más los pedales. Sí, 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 sí. Y ahí va creciendo. Y voy... Y me gusta partir desde algo bien crudo y torpe, básico, y que se entienda también esa crudeza de los instrumentos digitales que vienen. Porque muchas veces uno le dice, ah, toco electrónica. Y te relacionan al punch y punch. El punch y punch. Esto no es punch y punch. Entendamos la crudeza de esta máquina y cómo un ritmo se va construyendo. Que son instrumentos electrónicos, pero... Sí. Y esto se va construyendo hasta que llega un punto en que ya se armó el tema. Y ahí siento que uno puede hacer un pie atrás y las máquinas están dando solas. Y eso ya es como, siento que ahí se concretiza algo. Igual es como una música bastante orgánica también, ¿verdad? Muy orgánica. Y siento la electricidad como algo orgánico. O sea, hay electricidad en el aire. Hay rayos y tormentas eléctricas. Es la corriente. Estamos envueltos de electricidad. Nuestros músculos se mueven por los pulsos eléctricos. Somos eléctricos. Tenemos impulso. O sea, si nos ponen... Ah, pero las contracciones musculares... Las plantas están llenas de electricidad. O sea, la electricidad es un elemento... Obvio. ...que está. Entonces, en la música, ¿por qué no? Si en el fondo lo que estás haciendo acá es regulando electricidad, ¿qué pasa por estos aparatos? Claro. Eso es lo que estás... Que a su vez también me imagino, porque bueno, con los pedales ni que hablar, pero... Como que... A ver cómo decirlo, pero... Uno se imagina, viste, que un instrumento electrónico, no sé, tocaste la tecla y siempre va a sonar igual, digamos, porque, no sé, está como... Funciona así, pero vos podés alterar también ese sonido de esa máquina, ¿verdad? Es que eso es lo que vas alterando con el filtro, la resonancia de los pedales. Ahí vas... Sí. No, te digo porque a mí, yo entiendo lo que claramente no es punchy-punchy, como decís. Entonces, y a su vez te suena como orgánico, viste, o sea, a pesar de que sabés que, no sé, que no hay una madera, no hay nada, digamos, lo que uno asocia normalmente, ¿entendés lo que digo, no? Ahí tienen lo análogo, por un lado, y lo digital, que ambas son herramientas, o sea, por mí tocaría con un solo análogo, pero también lo digital y que otro tipo de síntesis también te hace llegar a sonidos muy buenos, o como llenitos y bien hechos. Entonces, tampoco les hago lasco en los sonidos digitales. Elisita, este, creo que deberíamos hacer una pausa musical. Ya. Y te voy a dejar elegir la canción que escuchamos. Tengo algunas tuyas acá. A ver, tengo de Macaroni y tengo de Futuro Fósil. De Macaroni tengo una por disco, traje menos el mítico de ese disco primero. Pero, este, tengo Señorita Robinson, de Shumper, Pongy Pongy, de Playa Futuro, Inercia, que hablamos, ¿verdad?, del disco Canciones. Y tengo una versión Radio Edit de En Tu Lugar, del último disco, del Hiper Realidad. Y después tengo dos pistas de Futuro Fósil, 28B y Medanoso. No sé cuál crees que escuchemos. Vamos con Señorita Robinson, para irte desde el inicio. Dale, vamos con esa. Toño es la 2. No sé cuál crees que escuchemos. 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 La mochila, ah, ah, peste, piste, peste, quebra Ah, ah, piste, peste, quebra Oh señorita Robinson, hay algo para usted en la esquina ¿Qué será? Dicen que es una mochila con un pillan, un pillan, un pillan Mamá, ¿qué será? Ve a usted, báilelo, profesor, ¿qué habrá? Papá, apretador, vamos a dar Ah, ah, ¿qué será? Papá, apretador, vamos a dar Papá, africa, papá Papá, apretador, professor, baila, spé Papá, apretador, vamos a dar Prof. el emocional, vamos a dar Papá, apretador, vamos a dar Ah, ah, ¿qué será? Ah, ah, piste, peste, quebra Ah, ah, peste, quebra Papá, apretador, vamos a dar ¡Suscríbete al canal! 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 No sé en qué parte de Valdivia vivís, pero ¿cruzás con frecuencia el puente de La Teja, que une La Teja con el centro? Casi a diario. Casi a diario, perfecto. ¿Y qué sentís cuando ves esas últimas trazas de esos que pintaste en las sendas peatonales? Qué bueno que las cosas son temporales, eso siento, por un lado. Estaba diseñado para afuera temporal, me imagino, ¿no? Se diseñó sabiendo que iba a ser temporal, porque si lo hubiéramos hecho con una pintura más fija, la gente se hubiera resfalado y no hubiera sido más peligrosa. ¿Hay pintura antideslizante, esas cosas? Sí, pero la antideslizante que usamos eventualmente se iba a salir y además el sustrato, por así decir, del puente, el cemento y las piedras que tiene, ni una pintura se iba a pegar realmente ahí. Sobre piedras como pintar sobre vidrio, o sea, eventualmente se iba, y tiene mucha piedra grande ese piso. Claro, sí, sí, sí. Y fue pensado temporal y tuvo un impacto fuerte en esta ciudad. Mucho. Sí. No sé si crees que hablemos del impacto, pero... Mira, lo mejor, en conclusión, lo mejor del impacto, que creo que el arte pasó a ser plana de discusión y eso lo encuentro muy bueno, que se dio una ventana para hablar públicamente del rol del arte y a nivel político, público, de discapacidades, aparecieron nuevas... ¿Cómo fue lo de las discapacidades? Es que aparecieron personas con vértigo y con sensibilidad al color, diciendo por qué hacen algo que yo tengo que pasar por el puente todos los días y que afecta mi sensibilidad visual. Ok. Entonces también digo, en la ciudad está lleno de cosas, y pantallas de televisiones, y LED y luces fuertes que también nos afectan ópticamente nuestras sensibilidades. Pero, ¿existen normas de esa sensibilidad visual? Entonces, si hay una discapacidad a veces, o sensibilidad más grande, hace ciertas cosas que no están incorporadas en planes urbanos o en... Claro, claro. Entonces creo que se abrieron discusiones muy buenas, y ese me gustó que haya sido el efecto del... Sí, sí, yo escuché ahí opiniones, viste, de distinto tipo, pero iba a terminar, me alegro que lo hayas sacado vos, justamente con propiciar ahí opiniones y que se hablaran cosas. Pero yo no sé si todo el mundo que está escuchando sabe de lo que estamos hablando. No sé cómo lo describirías vos, yo voy a intentarlo, pero en las sendas peatonales de los dos lados del río, ¿verdad? Del puente, perdón, sobre el río... ¿Cómo se llama este? El río Valdivia. El calle, calle. El calle, calle, que une, de verdad, el centro de Valdivia con la teja. Este, vos pintaste una serie de rectángulos. Sí, rectángulos. Rectángulos, que a su vez tenían como tres partes cada uno, creo, ¿no? Y que, bueno, describílo vos mejor. Bueno, describiría, era un arte cinético, porque interpretaba las ondas. Exacto. El puente lo veo como un perceptor de muchas ondas, el puente está vibrando, o sea, si tú te paras arriba, vibra. Pero vibra por el viento, por los autos, por el sonido, por las corrientes, por la marea. Cuando pasa el camión con leña, todas esas cosas. O sea, es un agente vibracional muy potente ahí. Entonces quería representar todas estas vibraciones y ser testimonio de esto y acentuarlo para que las personas estuviesen más atentas a este efecto que tiene el puente. Entonces era una pintura que representaba una onda, porque las vibraciones se manifiestan a través de ondas y esta onda crecía o se apagaba en ciertas partes, tanto como se expandía o se concentraba. Y pensé en un diseño muy sencillo de realizar, porque era muy difícil de ir y pintar por los horarios, por los días que había para hacerlo. Había una dificultad técnica muy grande de hacerlo. Entonces fue tres colores, esta onda, un dibujo que se pudiese hacer. ¿Los dos lados son simétricos? Eso no me fijé nada. Sí, van conversando. Básicamente era. Sí. No se complementan, las ondas van iguales. Van iguales, o sea, van, sí, se abren hacia afuera juntas y se cierran hacia adentro juntas. Pero no se logró hacer esa percepción de ese paralelismo, pero sí se logró el efecto cinético del movimiento del puente. O sea, eso sí, y me sentí muy feliz que se haya logrado el efecto. Para mí fue como, artísticamente, dije, bien, lo sentí, y que así te alterara la visión o eso también es algo que me gustaba. Después que eso fuese algo bueno para la ciudad o no, eso fue otro tema. Sí, y de las cosas que, si no entran en algo en particular, o si querés sí, digo, pero algo de lo que escuchaste te hizo sentido, después algo que vos no habías pensado, lo acabas de mencionar el tema este de la gente que tiene estos problemas visuales, pero algo más así, ¿alguna otra cosa? El tema del vértigo. Nunca me había pasado que una obra de arte generara tal nivel de vértigo. Pero que daba miedo como a pisar, que si no piso lo azul me caigo. Sí, había personas que les daba susto pisar. O que no sabían si el azul era un lomo de toro o era algo que se hundía. O sea, tenía mucha vibración. Tuvo niños como saltando, como viste, viste, con la región de la creación del juego ese, viste, que era como tic-tic, así. También se dio para juegos y el vértigo eran algunas personas, pero eso, me dieron ganas de haber hecho un proyecto con un estudio más largo. Fue muy rápido todo, fue como, haces toda la obra, te invitamos, o sea, también se llamó a concurso, no fue solo... No fue a la dedicación directa. No, 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 se llamó a concurso, se invitó a concurso a varias personas, eligieron este y se hizo, o sea, también era un... Sí, sí. Había una curatoría, por así decir. Hubiera sido interesante hacer quizá una encuesta ciudadana, ver otras formas de aproximarse a este proyecto, pero bueno, fue lo que fue, fue un experimento y está bien, y es temporal. O sea, lo que se haga siempre va a encontrar a alguien que no le va a gustar, y está bien, ¿verdad? Entonces yo qué sé, sí, sí, pero entiendo lo que decís. A mí me gustó, aparte, viste, ese puente lo encuentro tan feo, viste, como si vos se aspieras, estás lleno de agujeros, como que... No sé, yo lo hubiese dejado permanente, pero bueno, no sé, un poco más de color, viste, que es medio como... Es un gris feo, viste, un gris como viejo. Y ahora ya no es nada, una man... No, ahora, claro, por eso te preguntaba. Queda como un recuerdo vago, cuando llueve se logra apreciar un poquito más, pero bueno. Hay como un fósil ahí. Sí, claro, algo quedó. Che, no, está bueno. No, pero en realidad hablamos ahí de... Pero esto es representativo de lo que vos haces en esta cosa más muralística, cosas grandes, ¿verdad? Obras de gran escala. Sí. Donde también usás estos patrones geométricos. ¿Cómo sale eso? ¿De dónde te interesa? ¿De dónde? O sea, parte del interés por pintar en gran escala. Y la geometría y la abstracción geométrica siempre fue una línea del arte que me interesó como nivel comunicacional, desde los suprematistas rusos en adelante o de esto de poder con muy pocos elementos tratar de comunicar algo potente, ¿no? Que es como color y forma y empezar desde esos elementos a construir. Trae un ritmo también, ¿no? Y ahí le metes ritmo y creo que se relaciona mucho el lenguaje musical. Entonces también me hace mucho sentido porque lo veo muy musical al mismo tiempo. Y cómo a través de eso, formas geométricas y juegos, puedes lograr efectos ópticos de tiempo. O sea, también el arte de Aguita es algo que me inspira muchísimo. Que alfarería de Aguita de la tercera y cuarta región de Chile. Que tienen como esas cosas. Tienen mucha geometría detallada y con mucho movimiento. Entonces, porque mi abuelo era arqueólogo y él era estudioso de los Dieguitas. Entonces también crecí con ese lenguaje visual muy cerca en la casa. Y desde ahí que lo empecé a desarrollar y era como lo que innatamente me salía desde el arte. ¿Has pintado así cosas grandes realmente? ¿Multicanchas? He pintado tres multicanchas. Sí, murales grandes. Ahora hace poco pinté un mural de 4x4, por ejemplo. Un encargo en Santiago. Que tiene un efecto hacia adentro, como un sinfín, pero al mismo tiempo hacia afuera. Y es como de crear espacios vibracionales potentes. ¿Pero es en una pared? En pared. Ah, verdad. Esa era en pared. Hace poco, hace un año pinté en Valdivia la escuela de deportes de Valdivia. Pero disculpa, eso te da como una sensación de profundidad. Profundidad al mismo tiempo que se sale. Como que respira o se mueve según... Como puedes manejarlo con el ojo, ¿no? Como las espumas de aquí del estudio. Que a veces te veo en el fondo y después se me sale. O sea, estoy en un 3D de este estudio. Pero no es que juegues con la sombra de algo. O te tenés que mover para ver eso. No, necesariamente. Hay veces que, claro, con el movimiento... Otra vez, por ejemplo, pinté un pasillo. Que era un lugar muy angosto y largo. Que al caminar se te iban activando diferentes ángulos de la pintura. Como que eran esta especie de... ¿Cómo se llama ese palito de... Ese juego de palitos chino? Micado. Era como un micado de palos. Que te movías a través del pasillo y sigaban activando diferentes ángulos de verlo. Pero si se... Traté de sacar una foto de frente pegándola por pedazos y no se entendía tanto como si... Sí, vas caminando por el mural. Claro, vas acá y cómo te cambias. Entonces, lo veo como una arquitectura de muro. O sea, la posibilidad que te haga un muro para crear nuevas arquitecturas de pintura. Yo lo que notaba, digo, no lo he visto muchas, pero he visto imágenes de... Claro, una nota que hay como un ritmo, ¿no? Una cosa ahí que no es que sea polígonos desordenados, digamos. Creo que lo que busco ahí es una armonía, una búsqueda entre equilibrio y armonía de color y forma. Y es todo muy colorido también, ¿verdad? ¿Siempre es así? Sí, siempre me gusta trabajar con colores vibrantes y llamativos, fuertes. Y que entre ellos, o sea, un color al lado del otro, son muy específicos qué colores funcionan y crean vibraciones específicas. Entonces, para crear profundidad, no sé, o darle más fuerza a algo. Sí, sí. Chelycita, sabes que estamos llegando al final, pero yo quiero preguntarte antes de un último tema, o sea, cambiarle a la página. Este, porque... Pará que lo tenía anotado acá. Ah, sí. Este, honestamente no me acuerdo de dónde saqué este, si fue de tu página web o de algún lado. En algún lado, alguna que hablaba de vos. O sea, se refería a tu obra, a tus intereses. Y me llamó muchísimo la atención una definición que hay ahí, que dice exploradora de la naturaleza. Este, entonces me gustaría cerrar este programa de hoy de uso recreativo, hablando de esa faceta de exploradora de la naturaleza. ¿A qué refiere eso? A ver, eso lo escribí hace un par de años, yo creo que hoy día filosóficamente hablando, la palabra naturaleza hoy día la estoy entendiendo de otra, de otra, distintamente. Porque con otras cosas también estás explorando, pero... Pero exploradora, o sea, donde mejor me siento es paseando y descubriendo rutas antiguas, pérdidas en el bosque, salir a oír, a escuchar, ir a los pies de los volcanes, estar a la nieve. Pero como la sensación de lugares de naturaleza pristina, lo máximo posible. Y explorar las posibilidades infinitas que nos da este planeta hermoso. Pero ahí, si no, sin duda, pero ahí es que te reconfortás vos, digamos, o sea, o lo haces con un interés que vamos allá del disfrute personal, que es suficiente, ¿no? Del disfrute, pero también buscar formas de cómo compartir eso o llevarlo a otros planos. Y desde ahí, por ejemplo, para ir al verano, estamos con un grupo de amigos trabajando en una reserva, de armar una reserva de bosque valdiviano en la costa. Entonces estamos, eso, protegiendo un lugar para que vuelva a crecer. Pero son temas privados. Eso por ahora es privado, o sea, un lugar que eventualmente lo queremos, queremos crear acceso y caminatas o paseos. Claro, pero yo me lo refiero que no es un área protegida del Estado, eso hoy. No, no es un área protegida del Estado. No está en el sistema de áreas protegidas. No, son, eso, empujes privados de poder hacer esto. Alguien que quiere, un dueño, alguien dueña, lo que sea, que quiere conservar algo ahí. Y es juntar un grupo de dueños y personas que pueden donar, y filántropos, y armar sectores para que el bosque vuelva a crecer, renovar, y proteger el bosque nativo-antiguo, y mantener los cauces de agua, y que la naturaleza sea naturaleza. Ahí viene el conflicto. No, no, eso está bien, es súper probable y necesario, ni que hablar. Pero déjame ir un poco más allá. Cuando vos hiciste explorar, yo entiendo, viste, que, no sé, uno, yo soy más de la playa más que de la montaña, viste, pero cada uno encuentra su lugar. ¿Verdad? Se disfrute, y está bárbara, ¿no? Pero cuando vos decís exploradora, y más allá de la conservación, ¿también te interesa entender cómo funciona la naturaleza? Sí. Ok. Muchísimo. O sea, hoy día si tuviese 18 años, creo que estudiaría biología o ciencia y me iría por otros rumbos. O quizás tengo que volver a tener 20 y volver a entrar. Podés postular. Pero me fascina entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona el planeta, y en todas sus dimensiones y las coevoluciones, y qué está pasando, y cómo va modificando nuestra forma de entender este lugar donde habitamos cada día más. O sea, porque creo que conocemos tan poco de las plantas, de su forma, de su comportamiento, de las posibilidades que tienen, y así, de las especies, de los animales, sienten, no sienten. O sea, creo que estamos recién empezando a... conocemos mucho, pero... No, no, queda, 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 queda. No, ni que hablar, ni que hablar. Entonces, sí, y cada tema de ir aprendiendo más, la naturaleza se va mostrando y abriendo también. O sea, creo que hay... Es obvio. Sí, tiras de una pieza, ese es infinito. Entonces, sí, eso me fascina. Eso te interesa también. Y desde ahí encuentro mucha inspiración y diálogo, y creo que los diálogos entre arte y ciencia es súper necesario también, porque ambos mundos tienen mucho que aportarse. Sí, sí. Ambos son locos mundos. Sí, sí, me imagino que vos sabés que hay iniciativas acá, pero acá en Valdivia me refiero, algunas ligadas en un ambiente más académico, otras no tanto, pero falta, falta, falta. Una de las razones por las que vivo acá en Valdivia, yo creo, es por acceso a la naturaleza y a personas que están trabajando y estudiando mucho en torno. ¿Optaste por eso de venir acá, sí? Sí, yo diría que una de las razones, dentro de las ciudades que existen en Chile, porque en Santiago nunca quise vivir ahí, y opté... Ah, Valdivia está bueno. Entonces opté por venirme, y por, bueno, muchas otras razones de vida y cosas más largas, pero me reconforta saber que hay personas como tú que uno puede conversar, y yo te preguntaría tantas cosas de tu oficio. Vamos a ir a programar, bueno, no sé el año que viene qué va a pasar, pero una segunda entrega de uso recreativo con Elisita Punto, que está acá con nosotros en el estudio. Nos metemos en otros conceptos. Dale, dale, no, no, a cuenta de eso, este... No, nada, Elisita, mirá, este, me ha sido un súper agrado, es la primera vez que hablamos, yo no te conocía, te contacté, este, y tú gentilmente accediste a venir acá a la radio, así que te doy de nuevo las gracias, ha sido un placer para mí esta hora, súper disfrutable, este, que hay una cantidad de cosas, como acabamos de decir, este, bueno, a cuenta de programa Futuro, así que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación también. No, encantado, este, y bueno, yo, bueno, antes de que nos despidamos, Elisita, ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál canción? Vámonos con 28B de Futuro Fósil, que es el tema más pop de Futuro Fósil, diría, que fue en colaboración con Anna Cook, que en paz descanse, Anna Cook es DJ, música... ¿Y falleció, por lo que decís? Falleció en el año 2018, si no me equivoco, y, y allá, un saludo para, para ella. Le va a llegar ahí la energía esta. Sí, totalmente, que, linda canción para... Parecía una canción muy linda, este, nos vamos a ir entonces con, con 28B, este, de Futuro Fósil. Yo antes me voy a despedir, y, como siempre hago, la verdad, le doy las gracias a Antonio, que está ahí en los controles de la radio, y que se va a encargar de programar la, la emisión de este archivo de audio. Este, lo estamos grabando el miércoles esta semana, no el jueves, este, el programa va a ir jueves 21, se va a corresponder el jueves 21 de diciembre del 2023. Y, como es el último programa de esta temporada de uso recreativo, la despedida va a ser un poco más larga, más emotiva, este, no, le quiero dar, bueno, a Antonio, de vuelta, que ha estado todo el año ahí, hoy no está Nicolás, pero también, este, darles gracias a él, a Miguel Ángel, el director de la radio, que, de vuelta, ahí tuvo la irresponsabilidad de dejarme venir a, a la radio a tener este programa de, de uso recreativo. Así que veremos, este, qué pasa en el 2024, este, si, si vuelve al programa, no, ahí ya se los, estaré, contando, ahí cuando tengamos algo más claro. Por lo pronto, este, disfruten esta última canción del año, y de vuelta es, Futuro Fósil. Chau, gracias. 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 de Chile. Muchas gracias.